¡Qué buena suerte! Te jugaste todo a nada, al quererme, pero te juro que no te vas a arrepentir. No te miento, cuando digo que te amo, que yo sin ti ya no podría vivir. Pongo el alma y la vida en tus manos, para que sepas que tú eres todo para mí. Nada se compara contigo, las emociones más profundas, ni tantas ilusiones juntas. Solo he podido descubrirlas, junto a ti no me fascinas. Y eres la tentación más hecha y cita, tan acejo para contigo. No es tu mi amor más infecuoso, ni la pasión que en ti derrota. Y aunque parezco fantasioso, es así. De lo vivido, nada se compara contigo. No te miento, tanto digo que te amo, que yo sin ti no podría vivir. No te miento, nada se compara contigo. 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 No te miento, no te miento, nada se compara contigo. No te miento, no te miento, no te miento, no te miento. Ni la pasión que en ti derrota. Y aunque parezco fantasioso, es así que lo viví